Hola crack, bienvenidos. Antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita. En los cuartos de final de la Liga de Naciones, la selección mexicana se tendrá que medir a Honduras. Serán un par de duelos ida y vuelta, primero en territorio centroamericano, para después regresar al Estadio Azteca. Estos dos partidos son de suma importancia para el futuro del representativo azteca, pues se juega el pase a las semifinales de la Liga de Naciones y además el boleto de la Copa América 2024, que se jugará en Estados Unidos. Los cuatro equipos que lleguen a la antesala del torneo de CONCACAF conseguirán el pase al certamen de la Comebol. Crack, a continuación, esto dice la prensa hondureña, previo al encuentro ante México. Independientemente que sea México, no tienen cuatro piernas, no tienen dos cabezas, son igual que nosotros. Hay que ir a luchar. Yo no digo que estamos para ganarle a México, pero hay que ir a luchar con las armas que tenemos. Y si podemos, desde las gradas, llenar el estadio y apoyar a nuestra selección, porque si hay público que le tiene miedo a México, es al hondureño. Es al hondureño. Bueno, de hecho México siempre, en cualquier parte de Centroamérica siempre se le dificulta. Pero a la afición hondureña le tiemblan los mexicanos. Y Honduras pasa por posibilidades por sacar un buen resultado acá, acá en México, porque en México va a ser muy complicado. Pero ya sería interesante que entre mañana y pasado, que conozcamos la convocatoria del señor Reinaldo Rueda, para irnos formando una idea de qué es lo que tenemos, que qué vamos a contar, que yo sigo insistiendo en la última convocatoria. La tiene usted por ahí para que recordemos ahí. Crack, la selección mexicana regresa a la actividad luego de una buena fecha FIFA en octubre, donde el saldo fue de una victoria sobre gana y un empate ante Alemania. La escuadra de Jaime Lozano buscará en noviembre su pase a las seleccionales de la Liga de Naciones y el boleto a la Copa América de 2024.